Música Navegando por los mares del dolor De la vida yo me quise despedir Pero a tiempo llegó mi salvación Tú me diste tu amor, tú me hiciste feliz Música Fui un errante sin saber a dónde ir Fui perdiéndole a la vida la ilusión En mi triste camino te encontré Hoy me siento feliz, le doy gracias a Dios Música A esos mares de odios y rencor Y sin barco y sin remo vengo a ti A dejarte en el fondo mi dolor A entregarse mi amor, te lo vengo a decir Música Fui un errante sin saber a dónde ir Fui perdiéndole a la vida la ilusión En mi triste camino te encontré Hoy me siento feliz, le doy gracias a Dios Música 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 Música